Te voy a llamar a pedirle un besito que te vea feliz Subiendo fotos con la cara, en el party con tus amigas Diciendo que ya no me ganas, de que a quien estás en mi Con las siete aguas de las ganas, yo sé que un día de hoy me llamas Pa' que reglemos en mi cama Quéreme, quéreme si tú quieres Quéreme, quéreme si tú quieres Quéreme, quéreme si tú quieres Quierenme, quierenme 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 si tú quieres